No busca la venganza, busca la paz, déjale todo a las manos de Dios, tú vas a ver lo que él va a hacer, ora por esos enemigos, por los que te traicionaron, por los que se burlan de tu caída, enfócate en que tu corazón se llene de paz y no de raíces de amargura ni de odio, esperan Dios y tú vas a ver lo que Dios va a hacer, vas a ver la victoria porque esas personas que te empujaron con violencia van a ver que Dios te cambió, te transformó, te llenó de su poder, de su paz y que eres una nueva criatura que solo buscas el bien y aunque te hagan el mal, sabes perdonar. Shalom. Shalom.